Un placer saludarles, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de Ciencias sociales de noveno grado. Espero estén muy bien, siempre guardando las medidas de bioseguridad con el objetivo de salvaguardar nuestra vida y la de nuestros seres queridos, principalmente quedándose en casa. En esta ocasión vamos a compartir el tema crecimiento natural y vegetativo en la población. Soy el docente Zahida y el Cruz Cárcamo, laboro en el Centro de Educación Básica Jesús Castillo, en Barrio Nuevo, Erandique, Lempira. Espero mantengan la debida atención y siempre la disponibilidad de seguir aprendiendo, adaptándose a esta nueva modalidad. Continuamos y vamos a iniciar con las expectativas de logro. Tenemos tres expectativas de logro. Número uno, definir el concepto de población y distinguir su noción estática y dinámica mediante la comprensión de sus componentes esenciales, nacimientos, defunciones y migraciones. Número dos, comprender la relación entre mortalidad, fecundidad, morbilidad y salud. Y finalmente, analizar las políticas de control, de natalidad que se implementan en algunos países con el propósito de adoptar algunas medidas que nos pueden servir en nuestro entorno. Exploración. ¿Qué es el crecimiento poblacional? Muy bien. El crecimiento poblacional es el incremento numérico que se da en una población determinada. Eso es el crecimiento poblacional. ¿Cuáles son las causas del crecimiento en la población? Muy bien. Tenemos muchas causas. Vamos a mencionar algunas de ellas. Tenemos la fecundidad y condiciones de salud. Esta es una causa del crecimiento poblacional. La fecundidad, o en otras palabras, se debe a las personas que nacen, ¿verdad? O mejor dicho, la reproducción que se da entre las personas. A eso se le llama fecundidad. Tenemos también el aumento de la longevidad, que es decir, entre más tiempo una persona viva, pues va a tener más posibilidades de poder aumentarse o multiplicarse. También, la migración. Muchas personas deciden migrar a otros países, ¿verdad? Y esto hace que en ese otro país se incremente el número de población. O viceversa, tenemos inmigrantes en nuestro país, entonces va a aumentar la población. Tenemos también, finalmente, los cambios en la calidad de vida en general. Y no todas las personas tenemos las mismas posibilidades de vida. Muchas personas tienen ciertas posibilidades y otras personas, pues, tenemos o tienen otras posibilidades. Y es aquí donde vamos a hacer hincapié en algunas personas que están o sufren de escasos recursos económicos. Toman malas decisiones en aumentar su familia, en multiplicar de una forma excesiva a su familia. Eso hace que el número de habitantes incremente. Y es aquí donde la calidad de vida no va a ser la mejor para estos niños, ¿verdad? Ahora, vamos con población. Vamos a definir población. Y población es el conjunto de individuos, generalmente humanos, pero no exclusivamente, que integran una comunidad o que habitan en un área o espacio geográfico determinado. A eso le llamamos población. Tenemos también, y algo muy importante, el crecimiento natural o crecimiento vegetativo de una población. ¿Qué es esto? Es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. La población es variante y le llamamos crecimiento vegetativo o natural a ese cambio de los nacimientos, ¿verdad? Y también las personas que mueren en un año. Entonces la población va a ir variando. Ahora tenemos algunas características de la población mundial. Tenemos ocho características. Número uno, crecimiento y decrecimiento. Esto es lo que hablábamos anteriormente. El crecimiento, pues es el aumento que se da en la población. Y el decrecimiento es cuando la población disminuye, ¿verdad? Esto debido a la migración o debido a la mortalidad de las personas. Número dos, natalidad y mortalidad. Y esto también, ¿verdad? Esto es lo que se debe a la natalidad, pues, en otras palabras, los nacimientos que se dan en un año. Y la mortalidad, las muertes, las defunciones que se dan también. Número tres, densidad de población. Y es aquí cuando hablamos de un número aproximado de habitantes que hay en un país. Vamos a hablar exclusivamente de Honduras. En Honduras, aproximadamente, en la actualidad tenemos 9.329.637 habitantes. Es un aproximado de habitantes que hay en la actualidad. Hay muchos países que sufren de una población aglomerada, vamos a decirlo así. Como, por ejemplo, China. Países como eso, ¿verdad? Tienen una población elevada. Tenemos, número cuatro, la población económica. Y número cinco, los censos poblacionales. Los censos poblacionales, ¿verdad? Todos sabemos que en determinados tiempos se sacan estos censos con el objetivo de contabilizar y saber aproximadamente el número de habitantes que tenemos. Sacan diferentes tipos de censos. Número seis, la población rural. Y es aquí donde son todas aquellas personas o habitantes que residen en alderas, caseríos o comunidades, ¿verdad? En la zona rural. Número siete, la población urbana. Todas aquellas personas que habitan en las ciudades, ¿verdad? Con un estilo de vida diferente, vamos a decirlo así. Y número ocho, la migración. Todas aquellas personas que deciden migrar del país, buscando quizás una calidad de vida diferente. Todas estas son las características de la población mundial. Ahora vamos a ver las políticas de control de natalidad mundial. Son programas de control de la natalidad o la planificación familiar, que consisten en la adopción de determinadas medidas con el objetivo de controlar el crecimiento de la población. Estas políticas, pues, muchos países las tienen. No todos los países, pero sí muchos países tienen estas políticas de control de natalidad. Y es algo muy importante que nosotros debiéramos, quizás, adquirir, ¿verdad? O tomar ese ejemplo. Vamos a decir que hay algunos países que cuentan con políticas de control de natalidad. En particular, siete países han mostrado algunos de los cambios demográficos más alarmantes. Pero ya algunos están tomando medidas para enfrentar esta situación. ¿Y cuáles son estos países? Tenemos Japón, tenemos también Italia, China, Brasil, Irán, India y Nigeria. Estos siete países están tomando estas medidas, ¿verdad? De control de natalidad. Porque su población se ha incrementado no normalmente. Ahora veremos los métodos anticonceptivos, que también tienen relación con la temática que estamos abordando. Los métodos anticonceptivos, ya todos conocemos este tema, conocemos algunos de ellos. Como por ejemplo, los preservativos, las inyecciones anticonceptivas, también las pastillas, ¿verdad? Que las personas usan o toman para prevenir embarazos, vamos a decirlo así. En Latinoamérica, los métodos anticonceptivos más comunes para controlar la natalidad son los dispositivos intrauterinos. Seguidos por las pastillas anticonceptivas y los preservativos. Con menos uso se encuentran los implantes subdérmicos, los inyectables, el anillo vaginal y por último los parches. Todos estos métodos van a contribuir a que no haya un incremento excesivo en la población. Y finalmente, tenemos las conclusiones. Hemos llegado al final de esta temática, esperando que ustedes hayan aprendido, ¿verdad? La temática del día de hoy. Las conclusiones, el crecimiento natural o crecimiento vegetativo de una población es la diferencia entre un número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. Esto concluimos y aprendimos que el crecimiento vegetativo se relaciona con esto, ¿verdad? Con los nacimientos y las defunciones que se dan en un año. Entonces, la población va a estar variando. Finalmente, vamos a dejar la tarea, la asignación, y es la siguiente. Investigar sobre la situación poblacional nacional. Elaborar un cuadro comparativo sobre los países que cuentan con políticas de control de natalidad. Esta es la asignación. Les recomiendo seguir tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud y la de tu familia con la recomendación de que continúes quedándote en casa. Nos vemos. Hasta pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.